La sacan los hombres de Bellavista y se vienen a contragolpe, ay cortaron justito, la vuelve a recuperar en el medio campo, saca y abre para que venga Yepes, se manda Yepes por el sector del derecho, levanta centro, el cabezazo, está a gol, 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 gol. de Miramar Misiones baile de los morenos tucututum bambá ¿se acuerdan aquel dicho? bueno, Yepes para que entrara Lely Solivera se juntaron los morochos arriba y un centro de Yepes la pelota vino bien servida se mete en el área y ahí entra Lely Solivera y el cabezazo hacia atrás no tenía nada que hacer Gastón Medina porque la pelota se iba para afuera parecía que se iba para afuera y se metió y se coló en un ángulo amigas, amigos baile de los morenos tucututum bambá y hace la apertura del score miramar Misiones 1 brillavista 0 los de afuera no son de palo.com la radio del hincha somos Revolución Revolución 989.com.ar